Me llamaba delincuente, pero en el discurso pediente Me pillaron con María, con la que paso todo el día Tirones de gozo, otra vez la policía Hay personas de las que huye, me llevan a comisaría Con María, sé verdad, de mañana al despertar Ese gozo no fui yo el que lo robé Persona que me mira, persona que me ve Y se cree que yo soy 56 Ya quisiera, yo vendé muchos discos como él Pero no somos iguales, yo la señora no la robé Yo soy tiempo libre, toda la vida tú caminas No quisiera estar mañana tarde en diamante Necesito escapar de esta puta ansiedad La vida pasa y parece que se escapa La pena de los que nos abandonan La alegría de la nueva vida Que va creciendo y madurando y aprendiendo de la vida Hasta ya estoy harto de matar En mi barrio siempre hay maldad Y es que nunca va a parar Los guardias están hasta la polla ya Porque no quieren gasta Son de ganas central Poco a poco me consume la maldad Y dentro de poco me van a llevar Por la trabajadora social Y en un centro me van a meter ya Perdón mamá, me pasé contigo Y no me doy cuenta del error que cometía La lección más grande fue tu amor Y no lo aprecié Siempre te querré Aunque bajo tierra estés Te anhelaré y lograré que me perdones Aunque me pase la vida entera Cumpliendo condena Nena, madre te quiero Perdona mis errores Madre, quiero Perdona mis errores Todos han quedado pillados Parece que el tiempo pasa Y aquí no te escribo nada La gente se ha quedado en torre a llena Tengo que inspirarme En ponerla a escribir La gente no sabe Que va a ser elogín A mi me da igual Mientras sale una canción Que cantar estoy aquí Ojalá tú estuvieras en mi lugar En España todo va muy mal Ando por el sendero de Rajón Nuestros gobiernos se quedan con mi dinero No hay para tapar ni un puto agujero Paro, dinero No entiendo muchas cosas que me pasan a diario Me quedo en un sillón sentado Y yo casi ni ando Me siento triste y solo tirado por el suelo Parece que no muero Si a mí nada no te tengo Porque me he aprendido Que sin ti todo ha seguido Tal vez de otra manera Tal vez otro camino Pero bien Todo ha seguido Dice así Leganes Mira chaval Yo a ti ya no te aguanto más Algún día A ti te vamos a reventar Porque vas de flipao Robando a los chavales Un día la policía va a pillar Te va a meter a un centro de menores Te va a internar Yo te quiero Aún te anhelo Desde que te fuiste No tengo libertad Necesito escapar Madre te quiero Perdona mis errores Madre quiero que me perdones Me pasé contigo Y yo quiero decirte Que no lo volveré a hacer Dice así Leganes Dice así Dice así Leganes central chaval Leganes 2013 Dice así Dice así Boa M Stellan Que no lo volveré a hacer Me está haciendo Y luego punto